Gracias, mi nombre es Santiago García Carvajal, soy docente asociado de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero invitarlos a ver mi ponencia, el Marketing y la Supremacía Global, para nuestro webinar en nuestra especialización en alta gerencia a distancia, Marketing Internacional e Inteligencia de Mercados. Será un placer para mí poder compartir este material con ustedes. Gracias. Quiero hacer a continuación un video en el que quiero explicar la evolución de la lógica dominante del marketing en los últimos 100 años. Cómo ha evolucionado del marketing de productos al marketing de servicios. Y esto haciendo transición de los bienes operandos a los bienes operantes. O sea, aquellos bienes cuyo valor agregado depende de la cantidad de ingenio que se ha aplicado. Entonces, aquí viene el concepto del microchip. Un ejemplo, el microchip y los superconductores y los semiconductores. Y también quiero hacer una presentación sobre la importancia o la razón fundamental por la cual existe una guerra global por la supremacía del orden mundial entre la China y los Estados Unidos. Un caso de marketing internacional, pero también un caso de situación geopolítica de orden mundial. Cómo los Estados Unidos están presionando a la China en esta nueva carrera tecnológica en la que se encuentran estas dos superpotencias. Esto es muy interesante y quiero aportarlo como material y caso de estudio en nuestro proyecto Redes Sociales y Estrategia Digital. Quiero empezar por hablar sobre un poco los orígenes del marketing. Si, digamos, a mediados de 1917 con Charrington y Veldt se hablaba sobre el tema del intercambio de mercancías, más que todo. Luego, después de la época de McCarthy y Cutler, a partir del año 50 y a partir de los años 60, ellos hablaban más sobre el enfoque en la satisfacción de gente a través de la toma de decisiones. McCarthy, en 1965, inicialmente fue el primer estudio que se hizo sobre las cuatro P's del marketing. Él habló sobre, inicialmente eran 12 variables del marketing. Y luego lo redujeron a cuatro variables, las cuatro P's que conocemos, por temas simplemente pedagógicos. Pero la función original del marketing era, básicamente, tomar decisiones basadas en la mejora de satisfacción en la cadena de valor. Por eso fue el primer libro famoso del marketing de Cutler, en 1967, énfasis en lo original. Después de los años 80, algo sucedió y fue como una fragmentación del marketing. Porque el esquema de las cuatro P's dejó de ser un referente para los temas de administración y calidad. Porque se vislumbró como una fragmentación de la teoría del marketing. Sencillamente porque surgió y floreció una nueva, digamos, topología, que era el marketing de servicios. Entonces, ya pensaron, el marketing de servicios ha muerto, o el marketing ha muerto. Sencillamente porque ya existía marketing para abastecimiento, cadena de abastecimiento, cadena de suministros, servicios, servicio al cliente, y el mercadeo de datos, ya cuando ingresó con la tecnología. Que fue, que se empezó a dar a principios de los 80. Pero, entonces, el marketing de servicios abrió completamente, digamos, la literatura. Y floreció toda una nueva gama de escritos y teorías alrededor de qué debe ser, o cómo es el marketing de intangibles. Y ahí fue donde el marketing sencillamente vio como una especie de obstáculo o techo. Y, finalmente, autores como Gangoros y Hesed y Grumenson hablaron de que sencillamente era una nueva lógica dominante la que debía emerger en el marketing. Donde ya no se explicaba solamente por el marketing de logística, ni de productos o servicios, sino una nueva lógica dominante que ubicara al marketing en el centro de la administración. Ya no solamente era una visión céntrica en el cliente, como después se empezó a ver, sino una visión céntrica en toda la administración. Donde el cliente, desde luego, era el eje fundamental. Aquí viene, entonces, un cambio fundamental en la cosmovisión del universo. Y es pensar el tema de que los recursos no lo son, sino que lo llegan a hacer. Empecemos por la visión del economista Thomas Malthus en 1798. Él decía que con la progresión geométrica de la población mundial, si nosotros seguimos depredando este mundo al nivel que veníamos, y lo decía él hace más de 150 años, pues este mundo no va a tener suficientes recursos para tal cantidad de consumo. Porque si todo el tiempo estaríamos, por ejemplo, talando árboles para producir papel, pues muy pronto nos vamos a quedar sin árboles y sin papel, porque ya no habrá ni la una ni la otra. Entonces, él planteaba, desde hacía ya mucho tiempo, la necesidad de empezar a diversificar la creación de bienes. Aquí viene ya un tema fundamental y es empezar a hacer una fragmentación de qué son los bienes. Los bienes, desde luego, en uso, los bienes, desde luego, los que yo utilizo para construir otros bienes. Es decir, si yo tengo, voy a poner un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este computador. Ahora, este computador lo compré y viene con una cierta cantidad de megas y yo quiero agregarle un valor y le agrego un disco duro nuevo y luego tengo un valor comercial por el que yo pagué, luego un valor de intercambio, desde luego, luego un valor agregado que fue el que yo le puse. Pero, ¿dónde queda el valor del operario y de las habilidades que ese operario, en este caso, por ejemplo, yo, lo que he hecho con este aparato? Son muchas y muchas cosas y son bienes. Entonces, ahí viene la fragmentación de bienes que pasan de ser bienes físicos a ser bienes intangibles. En ese punto, se volvió necesario entender, digamos, no el factor de producción, como lo llamaban, sino Penrose habló del conjunto de recursos productivos, los bienes que son utilizados para producir otros bienes y, en este caso, bienes que son intangibles. Entonces, ahí vino la fragmentación de qué son los bienes operandos, que son esos bienes que yo utilizo y consumo y luego los bienes operantes, que son los bienes intangibles que se producen derivados de la experiencia y el conocimiento. En ese punto, se volvió fundamental el concepto de experiencia y creación de competencias para la elaboración de bienes. En este contexto del marketing, el conocimiento, la ciencia y los bienes operantes, viene el tema de los microchips, el tema de los semiconductores. Y esto recientemente, pues, ha desatado una guerra por la supremacía global. Esto, desde luego, tiene un tinte geopolítico, porque los Estados Unidos, desde luego, que son el mayor productor mundial de semiconductores y microchips, desde luego, este insumo es súper importante para la industria tecnológica, para el desarrollo automotriz, para el servicio de comunicación en línea, dispositivos electrónicos y todos los aparatos inteligentes, como ya lo hablamos, con el valor operante agregado, que es, digamos, la economía de hoy. Pues, Estados Unidos está preocupado con el avance de la China y ha restringido las exportaciones de semiconductores a la China, precisamente porque están preocupados con el auge que puede tener en la China la fabricación de estos dispositivos. Pues, esto está desatando una guerra tecnológica y una guerra por la supremacía global. Japón, que es el segundo productor mundial de microchips, también está aumentando esa producción. Muy por debajo está Israel y, desde luego, la China. La administración Biden, precisamente, acaba de sacar la ley chips, que es la ley que, precisamente, regula y controla la producción y venta de microchips a nivel mundial. Entonces, aquí se viene toda una guerra que es comercial, tecnológica, pero agregándole un tinte geopolítico, hablando del entorno global. Bueno, aquí empezamos ya a vislumbrar la clave del futuro. Y, básicamente, el tema pasa de una guerra comercial a una guerra política y, en últimas, una guerra de seguridad. Porque Estados Unidos ya reconoció cuál es el punto débil de la China en este tema tecnológico y es el de la importación de semiconductores de alta gama. Ellos los necesitan para generar toda su industria automotriz y toda su industria de robótica y, eventualmente, toda su industria militar. Por ejemplo, el misil Javelin necesita de la industria militar que otorga el poderío de los semiconductores y la capacidad de proveerle esa capacidad de bien operante de la que hemos estado hablando. En ese sentido, Corea del Sur aporta la mayor parte de la producción mundial de microchips, pero, en este momento, más del 53% de los microchips del mundo se fabrican en Taiwán. Entonces, en la época de los 80s, ¿qué sucedía? Digamos que el mundo de la globalización, la globalización de los negocios estaba orientada a la eficiencia y a la rentabilidad. Porque antes se diseñaba en los Estados Unidos, se fabricaba en Taiwán, se ensamblaba en la China para que las cadenas de valor fueran eficientes. Pues eso está cambiando, porque esas cadenas de valor involucran el componente de seguridad. Entonces, si es necesario que Estados Unidos tenga que fabricar directamente en Taiwán, pues lo va a hacer, así sea más costoso. Entonces, el tema de Taiwán es bien complejo, porque esto podría desatar eventualmente una guerra militar, en donde habría una escasez mundial de microchips, en el caso en el que China decida invadir a Taiwán. Las fábricas de microchips en el mundo colapsarían, y colapsaría la industria europea de microchips, que depende totalmente de ese insumo para la fabricación de tecnologías. Entonces, se trata básicamente que los Estados Unidos quieren sacar a la China de la cadena de valor mundial en la industria de los microchips, impidiéndoles importar microchips para que no puedan hacer la ingeniería inversa, que es la que ellos saben hacer sobre la fabricación de microchips de alta gama. Y así Estados Unidos pueda conservar esa hegemonía mundial, que básicamente está orientada para ellos en el tema de la seguridad. Esto trae consecuencias, pues podría traer consecuencias muy grandes, eventualmente pues una escasez mundial de microchips, y de superconductores y supercomputadores, que es la nueva guerra tecnológica en la que estamos. Una guerra de automatización, todos los productos de inteligencia artificial que se están derivando a partir de acá. Entonces, ese era el contexto en el que queríamos incorporar el futuro, o la clave del futuro, como una guerra que inicialmente ha sido de marketing, se pasa a una guerra comercial de internacionalización de negocios, luego por el componente de los bienes operantes, evoluciona hacia el producto operando y hacia un producto operante, que en este caso sería el microchip o el superconductor. Y ahora, como lo estamos viendo, viene en el punto de seguridad. Puede ser una, digamos que una hegemonía mundial la que puede estar en riesgo. ¿Cuáles pueden ser aquellos riesgos en el caso de que Estados Unidos pueda, pudiera tener el efecto de no poder tener la hegemonía del desarrollo militar? Entonces, esa era muy importante la sección a cubrir sobre el influjo de los superconductores y el auge de la China en la producción avanzada de productos operantes de gama alta. Muy bien, muchas gracias a todos por haber participado en esta ponencia, esta breve presentación orientado a llamar la atención sobre los orígenes del marketing, la evolución del marketing, la evolución del concepto de producto, de bien operando a bien operante, en una lógica de economía de servicios, valor agregado e ingenio. Tomamos el ejemplo del semiconductor y ubicamos ese producto en el escenario global para hacer una, digamos, una transferencia de un producto físico que se convierte en un producto entre tangible e intangible gracias al ingenio y la innovación. Y obviamente hablar del escenario global y la crisis comercial, el paradigma comercial, hablando de la cadena de valor global, cómo se está transformando alrededor de un producto de altísima sensibilidad para esta economía moderna y desde luego se vislumbra un problema geopolítico y un problema militar que se puede dar. Entonces quiero agradecer a todos por su asistencia y por escuchar mi ponencia. Gracias. 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 Gracias.